comenzamos con portugal todo el mundo que ha analizado a este equipo portugués para la euro 2024 tiene prácticamente la misma pregunta cómo va a entrar el bicho en este equipo y esa ha sido la gran pregunta de la carrera de ronaldo en general especialmente previa a su traspaso al medio oriente cuando estaba en macho es terminar cuando estaba en juventus y los técnicos viven o mueren por la forma que tratan y usan a cristiano ronaldo y roberto martínez actual director técnico de portugal ex director técnico de bélgica no es la excepción él va a tener que saber cómo va a usar el bicho ese es el tema con portugal cosas que tener en cuenta ronaldo es el máximo goleador en la historia de este torneo en la euro en la euro es el jugador que más partidos ha jugado en la historia de este torneo y si marca si llega a marcar en este torneo sería seis seis ediciones de la euro donde él ha marcado realmente algo increíble que quedará en la historia pero también del otro lado sabemos analizando el rendimiento de portugal en el 2022 que a veces portugal juega mejor sin su ídolo incluso así el momento más icónico de ronaldo en todo su tiempo con la selección portuguesa es una foto de él dando indicaciones desde la banca en una final entonces es un tema complicado ronaldo en portugal también como guti va a explicar portugal ha tenido su época más exitosa gracias a ronaldo entonces qué haces tú si estás en la posición de roberto martínez le apuestas a ronaldo y la experiencia porque ronaldo sigue marcando goles es un equipo que padece de gol porque los únicos dos jugadores que han llegado a 10 goles esta temporada previo a este esta edición de la euro son diego yota con 10 goles y bruno fernández oye mateo me permites decir algo si yo fuera el técnico martínez yo lo metería porque es que el problema es que si tú no lo metes y no te va bien te van a crucificar es que igual mientras que si tú lo pones al único que van a crucificar es a ronaldo igual lo van a crucificar si las cosas no van bien pero es mejor con que sí no sé carina bobby martínez como lo llaman es un técnico que tiene mucho que demostrar porque es un técnico que no cumplió con el potencial de una generación de oro en bélica bueno guti por favor cuéntanos cuéntanos cómo ha sido el rendimiento de portugal en la oro este siglo bueno este siglo desde la era figo rui costa recordemos que estos dos jugadores si se menciona mucho porque son los jugadores que abrieron nuevamente la puerta a las figuras portuguesas en el 96 cuartos de final en el 2000 semifinales perdieron contra francia 2004 sus campeonas perdieron con grecia en la final 2008 perdieron en el 2 contra alemania 2012 pierden con el equipo español semifinales 2016 son campeones de la euro en una euro que fue sorprendente le ganaron a la favorita francia con gol de eder y 2020 octavo de final contra bélgica es decir el equipo desde el 96 no clasifica y no pierde en primera fase bueno veremos si portugal puede aprovechar este last dance de ronaldo porque eso va a ser la clave sin o con ronaldo su presencia se va a sentir en todo lo que hace portugal en este torneo sobre todo porque hace poco el señor joao cancelo dijo que portugal no dependía de ronaldo y esto causó controversia entre sus compañeros hablo vitinha hablo pepe hablo jose mourinho hablo varios periodistas argentinos todo esto y entonces se espera que el equipo sepa perdonarse o sepa aguantar este tipo de momentos para que la selección de portugal alcance su segunda euro este próximo 14 de julio para concluir guti jugadores porque sabemos conocemos los joao cancelo los diogo chota los bernardo silva los pruno fernández pero tiene un jugador quizás desconocido o no tan conocido como esas estrellas que podría ser la diferencia para portugal un ex compañero de luis díaz vitinha parece que un jugador que le que creció mucho en el esquema de psg es un jugador de esos que uno casi no ve en el campo la gente siempre dice no mbappé no jalan no el mismo messi no ronaldo pero vitinha es un jugador que te da equilibrio futbolístico y además tiene gol y esto hace que sea un jugador que uno espera por lo menos como fanático de portugal que esté en el once titular de esta selección que lo que creo que le hace falta es un poco de equilibrio en el medio porque en ataque tienen tienen más joao joao felix rafaleado y tío goyota bernardo silva bruno fernández pero en el medio campo con un rubén neves que está en la liga árabe y para mí vitinha es el equilibrio de este equipo vitinha podría ser un poco el papel que hizo alexis mccallister con argentina en el mundial un jugador que tiene para jugar de una forma más ofensivo pero a lo mejor se va a tener que sacrificar por el bien del equipo este bueno también otra cosa tú hablabas de la generación de colombia para mí esta es la mejor generación de portugal de acuerdo de acuerdo pero qué vaina cuando a veces una leyenda que se merece todo el reconocimiento que él tiene pero también puede ser un obstáculo para el progreso cosa que hemos visto en otras situaciones y para mí el jugador en la otra posición de donde veo a portugal no débil pero si veo una encrucijada y toda muy rara es la el arco porque diogo yota es un diogo costa que es arquero del porto rui patricio y josé sa uno del world del wolf los lobos y patricio juega en la roma y el señor diogo costa que es el arquero del porto que es el arquero futuro que es el arquero titular ahí está la encrucijada del equipo portugués de resto es un equipo muy equilibrado entonces en todas sus posiciones excepto en el mediocampo donde siento que no han podido superar todavía joan moutinho no